Buenas tardes a todos y bienvenidos. Pido por favor a los panelistas que activen su micrófono y su cámara para dar comienzo a este webinar. Hola, buenos días. Este webinar está organizado y presentado por Organic Food Iberia, que tendrá lugar los días 8 y 9 de septiembre, una feria exclusivamente para profesionales del sector ecológico en la península ibérica. Antes de presentar a los ponentes, les comento que la sesión va a ser grabada íntegramente y que será difundida posteriormente a través de la web de Organic Food Iberia. Igualmente, durante la precesión podrán dejar en el chat todas las cuestiones que les surjan para que puedan ser contestadas por los panelistas en la última parte de este webinar. Sin más, y antes de meternos de lleno en el tema que nos ocupa, vamos a presentar a los ponentes. Diego Granado Cumbre, secretario general de Covalia, es ingeniero agrónomo vinculado a la Asociación Profesional Española de la Producción Ecológica desde 2004. Tiene un profundo conocimiento del sector, tanto a nivel asociativo como empresarial, ya que también ha ocupado diversos cargos en cada empresa filial de certificación. Como hemos apuntado anteriormente, Covalia participa como main sponsor de Organic Food Iberia y durante este año la entidad celebra su 30 aniversario. Buenos días, Diego. Buenos días. Carolina Girves Ferrer, directora de comunicación y marketing de Herbolario Navarro, farmacéutica de profesión. Empezó su trayectoria profesional en Herbolario Navarro hace 21 años y durante 13 años estuvo al frente del departamento de hierbas y vitaminas de la tienda. Actualmente dirige el departamento de marketing y comunicación, además de gestionar la introducción de novedades en los departamentos de cosmética y dietética. Muy buenas tardes, Carolina. Buenas tardes. Paul Picasso Muniesa, director comercial y marketing de Biocop, productos biológicos. Más de 20 años de experiencia en producción y distribución de alimentos biológicos, principalmente de alimentos, pero también de cosmética y productos para la limpieza del hogar. Buenas tardes, Paul y bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Manuel. Creo que se ha vuelto a conectar, que está fuera ahora, creo. Bueno, esperemos que pueda entrar. Son cosas que ocurren en estas sesiones en directo. Mientras se conecta, Juan Manuel, si les parece, vamos a ir dando comienzo a la sesión, para no demorar más el inicio de este webinar. Y lo hacemos con, parece que ahora sí, Juan Manuel. Juan Manuel, bienvenido a este webinar. Ahora sí. Juan Manuel, ¿puedes probar el sonido? Sí, ahora. Ahora, perfecto. Buenas tardes, bienvenido, Juan Manuel. Me ha quedado la conexión. Ahora ya sí que mezclamos este webinar y lo hacemos con la primera pregunta que la lanzamos a Diego Granado. Diego, ¿ha habido cambios en el consumo de la población con respecto a la sostenibilidad y el consumo ecológico tras la pandemia? Bueno, cambios respecto a la pandemia. Hombre, decir tras la pandemia me parece aventurado porque creo que estamos todavía inmersos en ella. Estamos viendo ya el final. Yo digo, con eso soy bastante optimista. Creo que estamos en la recta final del mal sueño este, pero obviamente, digo, siempre puede haber algún coletaje. La verdad que 2020 ha sido un año peculiar y cualquiera, digo, los que nos estén oyendo dirán, pues ha descubierto las Américas aquí este señor. Pero me refiero también analizando el consumo, claro, a circunstancias extraordinarias, comportamientos anómalos y extraordinarios del consumo. Y sí que cuando nos encerraron a todos en casa, pues en líneas generales, y podemos hablar en boca de nuestras empresas asociadas, la facturación se ha disparado. La facturación se disparó, como en general todo el consumo alimentario, con cifras de hasta un 35% que se habían marcado. Si bien la vinculación de sostenibilidad con consumo ecológico es obvia, no hay que explicarla mucho y cualquiera que conozca el sector y es uno de los elementos fundamentales a la hora de terminar el consumo, sí que es cierto que en el año, durante el 2020, la vinculación con salud ha sido muy potente y obviamente por eso entendemos también que se han dado esas cifras. A día de hoy, y cambios están, obviamente la sostenibilidad es un concepto que está ahí, que cala cada vez más hondo en la sociedad, nos están bombardeando también y obviamente también con, digo, la tendencia es que todo tenga una pátina de sostenible y en ello como a la vanguardia o como buque insignia o mascarón de prueba, pues la producción ecológica es la que está. A día de hoy estamos en 50 euros por habitante y año en las últimas cifras que probablemente cuando salgan datos tal cual hayan subido, porque el ministro dio cifras el otro día de un 3,6% en volumen del consumo de productos ecológicos, pero si lo extrapolamos también a facturación nos iríamos a cifras también de haber pasado de unos 2.300 millones de euros, más o menos que lo que se cerró 2019 con estudios del ministerio, a 3.674, un crecimiento tan espectacular. Si bien seguro, como he dicho, en el 2020 se ha acelerado, no creemos que tanto, con lo cual habría que afinar cifras, pero sí que cambios se están dando porque todo lo sostenible se va a ir imponiendo. Muchas gracias, Diego. Buenos datos son, sin duda, para este arranque de este webinar sobre el sector ecológico. Seguimos hablando de tendencia y lo hacemos con Carolina Girbert. La venta de productos, como ha comentado Diego, de productos ecológicos ha aumentado en los últimos años. ¿Considera que es el principio de una tendencia que se quedará a largo plazo? Yo no creo que sea al principio, esto ya estaba. Yo creo que una tendencia al alza en el sector ecológico existía y sigue existiendo. Lo que estoy totalmente de acuerdo con Diego es que, bueno, pues el COVID ha sido un empujón. Esta pandemia nos ha dado un buen empujón de concienciación, de abrir un poquito los ojos, las mentes. Muchas personas que no estaban muy involucradas en el mundo ecológico, que la alimentación, la suplementación, la cosmética, productos que aplicaban en el cuerpo, no tenían tanto interés por ellos porque vivían un día a día como muy acelerado. Esto ha servido de freno y de concienciación un poco. Entonces yo creo que ha tocado, esto ha tocado mucho la conciencia de mucha gente y les ha parado un poquito para que piensen, para que asienten un poquito sus ideas y decidan hacia dónde quieren ir. Y entonces esta tendencia que ya existía, ahora es una tendencia mucho más aumentada. Efectivamente ya venía para quedarse y ahora sí se queda de verdad. O sea, nosotros hemos visto un cambio, al final nosotros somos el último eslabón, ¿no? Somos las tiendas y estamos de cara al cliente y somos los que tenemos ese feedback de nuestro cliente final. Nosotros teníamos un target muy marcado, ¿no? Teníamos un perfil, evidentemente, bueno, pues el perfil deportista, el perfil que quiere cuidarse, el perfil tal, pero había un perfil muy marcado, ¿no? De mujer que lidera su casa, que lleva la alimentación todos los días a su casa, que tiene una estabilidad media, económica media, con hijos, familia y tal. Pero este target durante este año ha cambiado bastante. Hemos notado que se ha ampliado mucho más este target y sobre todo, y lo que a mí más me gusta, es la gente joven. Cómo esta gente joven está viendo que realmente le importa mucho su salud y que le importa qué producto se pone en la piel, qué producto consume. Y pienso que tenemos que ser capaces todos de ofrecerles lo que necesitan, porque además lo tenemos. En España somos muy buenos, tenemos grandes productores, tenemos grandes distribuidores, tenemos grandes retails, y tenemos que aprovechar esta tendencia y ser nosotros los que decidamos que esta tendencia sí o sí ha venido para quedarse y dar ese servicio que se necesita. Pues sin duda alguna que esta tendencia, como decíamos, no es nueva, sino que es una tendencia que viene de años atrás y esperemos que continuemos con ese crecimiento. Paul, Picasso, queríamos hablar un poco también de ese crecimiento del sector en los últimos años, concretamente en los últimos 10 años aproximadamente. ¿Cómo lo habéis notado desde vuestra entidad, desde Bioscopio? Bien, nosotros lo que hemos visto es que lo que ha pasado en los últimos 10 años es que se ha acelerado lo que es la profesionalización del sector. Nosotros iniciamos nuestra aventura en el 75 y entonces el simple hecho de haber producto ecológico ya era suficiente porque no había prácticamente oferta. En este momento que la oferta empieza a estar por encima de la demanda, exige una profesionalización. Y ya no vale, en toda la cadena no vale cualquier elemento que no sea aportar valor. Y me refiero a cualquiera desde la experiencia de compra, como explicaba Carolina al final, que son los que nos hacen que nuestro producto tenga éxito, como está expuesto, digamos, a cómo nosotros lo preparamos para que se exponga el producto en el punto de venta. Porque en la última decisión la toma el consumidor delante delante del producto. Y entonces si nosotros somos capaces de los productos, además de ser buenos, ser nutricionales y ser sanos, comunicarlos bien y tener la suerte de tener retailers que los expongan bien, se consigue hasta el final. Y esto requiere de profesionalización y también una de las cosas que estamos viendo es que existe lo que es la concentración. Ahí, proporcionalmente, digamos, el mercado está más concentrado ahora que antes, tanto a nivel de clientes de retail como de fabricación y distribución. Y esto es un poco lo que estamos viendo. Nosotros hemos más que doblado estos últimos 10 años y el motivo principal está vinculado a una constante innovación. Y esto es también una de las características que tiene el sector bio. Nosotros hoy vivimos de productos que no existían hace 5 años. Son los productos que nos llevan a la proyección de crecimiento. Y sin embargo también hay productos que nosotros, desde Biocop, pero también los amigos del sector han hecho lo mismo, que es como puede ser la bebida de avena. Nosotros fuimos impulsores y pioneros en introducción a la bebida de avena cuando era algo muy novedoso. Hoy cualquiera tiene ya su marca de bebida de avena. Se ha normalizado el consumo de una alternativa a la leche de vaca, por ejemplo, y ya todo el mundo la tiene. Entonces, aquí una de las cosas que sí que tenemos es que los que podemos liderar el sector o vayamos a tener más futuro está vinculado a la innovación constante. Y la introducción de nuevo producto y también de recuperar productos de siempre, tanto de esta zona como de otros continentes, como puede ser la quinoa, que hoy ya es conocida, pero cuando la introdujimos hace unos 20 años, pues era totalmente novedosa. Había que explicar hasta cómo se cocinaba. Es un poco mi explicación. Perfecto. Muchas gracias, Paul. Seguimos hablando de productos, seguimos hablando de variedad de productos y queríamos saber ahora, de la mano de Juan Manuel Velasco, si han detectado que en estos últimos meses haya una demanda específica de algún producto en concreto, más de lo habitual o que no la había antes y ahora sí la hay. Bueno, como todos los compañeros de la presentación saben, ha habido un incremento en los últimos meses mayoritario en los productos alimenticios, en la alimentación ecológica en general, en el producto fresco, en todo lo que tiene relación con alimentarse mejor. Es cierto que esto viene dado por una situación acumulada. Es decir, antes Carolina lo comentaba, ya llevamos años con un crecimiento del sector, con una mejor evolución del sector, pero esta pandemia ha hecho que de alguna forma, y no sé si temporalmente o definitivamente, habrá de todo, haya mayor preocupación por estar más sano, es decir, por tener mejor salud a través de alimentarnos mejor. Entonces, los alimentos ecológicos en general han tenido un fuerte crecimiento. Nosotros, dentro del grupo Pérrigo, en Biover, como pioneros que hemos ido en los suplementos ecológicos desde hace más de 30 años, que nosotros participamos en la fabricación y comercialización de suplementos ecológicos, parece que tenemos algún problema con el audio de Juan Manuel. No sé si el resto de panelistas, disculpadme, no sé si el resto de panelistas tienen problemas. Con suplementos. Pasó lo mismo, se oye mal. Igual si quita la imagen, podrá se oír a mejorar. Esa conexión un poco deficiente. No sé si ahora se oye bien. Ahora sí. Tal vez ahora mejor. Sí. Bueno, nada, comentar eso, que en la parte de suplementos, de suplementos dietéticos, que sí que ha aumentado muchísimo el consumo en los últimos meses, de todos aquellos dirigidos a la mejora del sistema inmunitario, a lo mejor no está tan valorado el hecho de que sean ecológicos o no. No tanto como la alimentación y el producto fresco en sí, pero sí que ha habido un crecimiento exponencial del consumo de suplementos dietéticos que van dirigidos a la mejora de nuestro sistema inmune y a la mejora de nuestra salud en general. Mi gran duda y creo que mi observación ya y una realidad que se está viendo es que el consumo de este tipo de productos que están relacionados directamente con la pandemia tienen una vida corta y un final seguro, es decir, que van a volver a su ser, van a volver a su estado y seguramente los consumos se mantendrán estables, pero igual que eran, no con el crecimiento que han tenido por esa provocación propia de la pandemia. Sin embargo, creo que en la alimentación sí que puede haber un crecimiento sostenible y que puede catapultar de alguna manera el consumo en los próximos años. Seguimos ahora en el lado del consumidor y lo hacemos con otra cuestión para Diego. ¿Tienen los comerciantes un papel importante en cuanto a educación de los consumidores sobre lo ecológico? Pues, lo ha dicho antes Paul, la decisión, la última decisión sobre el producto la toma el consumidor delante del producto cuando está, con lo cual que el papel es crucial. Yo lo que pasa es que me gusta más hablar de información que de educación, porque hablar de educación presupone que viene sin ella antes de comprar, con lo cual, digo, al final, hablamos de informar, de que el consumidor tenga toda la información necesaria para poder hacer una elección lo más libre posible. Yo creo que sí que es fundamental, porque ¿dónde se informa uno? Hablando de alimentación, pues de las novedades de un producto nuevo, de las cualidades del producto nuevo, de lo que tiene, es en el momento de la compra, es el espacio hedonio también. Bien, hablamos de la pequeña tienda, asesorado por el dependiente de la tienda, como hablamos también de espacios promocionales en la gran superficie donde puedan atender, con lo cual creo que es un factor clave, sobre todo también incidiendo en una cuestión que en la producción ecológica hay que trabajar muy mucho y en eso creo que ganamos, adelantamos cuando la Unión Europea adoptamos un único sello, que es el que conoce los señores de Finlandia, los señores del Reino Unido, que se han salido, los señores de Italia, o lo conocemos nosotros, cuando adoptamos un único sello avanzamos un montón, facilitamos las cosas al consumidor. Y creo que es un punto también a la hora de plantear y explicar, oye, cómo reconocer un producto ecológico, las denominaciones que pueda tener, ecológico, biológico, digo, las cualidades que pueda tener y por supuesto también las pruebas. Estamos hablando también de importante tener experiencias y reflejar experiencias a la hora de la venta del producto. Por supuesto no puede caer todo en manos del retailer, de las tiendas o algo, tiene que venir acompañado de una campaña potente del sector, en todos los ámbitos, como la que está planteando también, o una formación en los colegios para nuevos consumidores, y en esa campaña como la que está planteando, por ejemplo, el Ministerio próximamente, en la cual pues hace unos días, aquí desde Cobalia, pero desde un conjunto con Asobío, con InterEco, con Vida Sana y con Seae, lo que es el sector, planteamos al Ministerio un enfoque global y propuestas también para que las llevasen a cabo en esa campaña, que refuerce el papel, como has dicho también, que se puede hacer desde las tiendas. Seguimos hablando de información, de concienciación y sobre todo de promoción. Carolina, ¿qué te gustaría que el sector ecológico hiciese para ayudar a promocionarse a sí mismo, al margen de esas campañas institucionales o esas campañas más a otro nivel, el sector en sí? Sí, efectivamente, como comenta Diego, esto es fundamental. Pero yo creo que, como decía Paul, debemos de profesionalizarnos también en este sentido, ¿no? Porque producíamos, vendíamos producto ecológico y aquí se terminaba la historia. Ahora tenemos que visibilizar cuál es el trabajo que se hace por parte del productor, qué hay detrás. Nuestro cliente quiere saberlo, el cliente cada vez pregunta más, quiere saber más y quiere tener toda la información en la mano. Tenemos que ser capaces de poder darle toda esta información al cliente. Evidentemente, el retail es el último punto y es el eslabón y nosotros aquí estamos para informar a ese cliente. Pero tiene que venir este trabajo hecho de atrás. ¿Qué podemos hacer para ello? Packaging es importantísimo. El packaging es importantísimo. El packaging debe ser sostenible. Sí o sí ya debe ser sostenible. Además, debe de contener mucha información, pero debe de contener mucha información muy clara. Porque empezamos a poner cosas en el packaging y mareamos al cliente. El cliente coge el packaging y no sabe exactamente, pues como dice Diego, 50 sellos, todo el valor nutricional. Y luego una frase escrita, debemos de ir muy directos al grano, especializarnos mucho, decir las cosas muy claras para dejárselo muy, muy fácil al cliente. Yo elijo tu producto porque tu producto me dice claramente que es un producto ecológico, que su packaging es sostenible y además me habla de lo que hay detrás. Y luego debería de aunar fuerzas con el retail para mostrarlo al cliente. Campañas de estas con corazón. Que nosotros, por ejemplo, tenemos una sección en nuestra revista, en el blog, se llama Cultura Eco y siempre invitamos a los proveedores, cuéntame, ¿qué hay detrás? ¿De dónde vienes? ¿Por qué empezaste? ¿Cómo han mejorado? Mi cliente quiere saberlo. El cliente quiere saberlo. ¿Quiere saber qué hay detrás? ¿Por qué nos dedicamos a esto? Evidentemente aquí estamos todos para ganar dinero, pero no se trata de eso. Es una convicción. Creemos en lo que hacemos. Nos gusta lo que hacemos. Y lo hacemos por ti, porque queremos mejorar tu salud, porque queremos que el producto que consumas sea el mejor producto que existe en el mercado. Y todo eso te lo tengo que decir con un packaging con el producto. Yo luego cuando llegue a la tienda lo voy a colocar en el mejor sitio, le voy a dar la mejor visibilidad. Y luego además lo voy a explicar detrás del mostrador con ese énfasis que debe caracterizar a todo vendedor. Pero independientemente de eso, el proveedor tiene mucho trabajo detrás, tiene que aunar fuerzas y tiene que, como dice Paul, profesionalizarse, hacer un producto que lo diga claramente, sobre todo claramente, porque hay muchísima confusión. Hay gente que realmente conoce muy bien todo nuestro, pues, los sellos, los ingredientes, sabe leer muy bien una etiqueta, pero la gran mayoría no. Y hay mucho consumidor nuevo. Ese consumidor nuevo se lo tenemos que poner fácil. ¿Por qué he de consumir un producto eco? ¿Por qué consumo este y por qué no consumo este otro? Este vale un euro o dos euros más caro. ¿Por qué he de consumir este que es más caro? ¿Qué diferencial? Pues tenemos que enseñárselo. Tenemos que apoyarnos con el retail, proveedor con retail, enseñando el producto, escribiendo en el blog, haciendo directos en redes sociales, viendo directamente al cliente. Y luego lo más, para mí lo más importante, es el packaging del producto. Tengo que ser muy, muy claro y menos es más. No vamos a inundar porque es que mareamos al cliente. Información, concienciación, promoción, packaging, todas estas cuestiones son unas cuestiones que han estado en el pasado, en los inicios, que están en el presente y, sin ninguna duda, estarán en el futuro, en los retos próximos. Hablamos ahora con Paul. Paul, ¿cuáles son precisamente esos retos a los que se enfrenta el sector ecológico en los próximos años? El micrófono, por favor. Paul. Perdón. Después de lo que ha dicho Carolina, me queda poco que decir. Pero sí que cojo el guante y asumo que tenemos, desde el lado de la fabricación, distribución, tenemos la responsabilidad de saber adaptar el producto al consumidor y lo que comentaba Carolina me parece muy interesante y muy importante, que es al nuevo consumidor que será nuestro futuro consumidor, porque esto no para de cambiar. Entonces, a veces podemos correr el error de porque algo funciona, ya está bien, pero cada vez, si una de las cosas que hemos visto es que cada vez cambia todo más y, además, más rápido. Y creemos que, además, la pandemia lo que ha hecho ha sido como de acelerador para bien y para mal, también hay que decirlo, porque aquellos que no estaban preparados para una digitalización o no estaban preparados para una innovación y una adaptación rápida a la nueva necesidad, lo han pasado mal, incluso económicamente. Entonces, nosotros creemos que esto es uno de los temas más importantes, que es adaptar la oferta constantemente al consumidor que va viniendo. Si queremos que el consumo aumente, tenemos que adaptarnos nosotros al nuevo consumidor. Este sería uno de los puntos más importantes. Y el siguiente punto sería, desde el punto de vista del sector bio, es muy, muy importante que no perdamos la esencia de lo que somos para mantener un rumbo muy claro y creciente, porque podríamos caer en el error como sector de perder la esencia. Yo creo que esto es lo que nos ha hecho ser sólidos y llegar hasta donde estamos. Y no lo podemos perder, ¿no? Y se basa para mí en que, lo que comentaba Carolina, estaba todo muy claro, ¿no? Que el total transparencia cada vez más y más información y, por supuesto, hablar de calidad-precio. Nunca hablar de precio porque, si no, es perder la esencia de lo que somos, ¿no? Hablamos de alimentación y hablamos de disfrute de la salud y de disfrute comiendo y alimentándonos, pero tiene que estar vinculado siempre a una calidad y no a un precio primero, ¿no? Porque si queremos que el agricultor esté bien pagado, que el retail pueda vivir bien, esto de que cada vez contra más barato es mejor, esto es una mentira que la tenemos que desmentir constantemente, ¿no? Lo que también es verdad que el precio se tiene que argumentar y se tiene que explicar, ¿no? Entonces, este sería un poco el resumen, que básicamente lo ha dicho Carolina, pero es que realmente desde nuestro punto de vista es lo que queremos, ¿no? Para asegurar ese crecimiento, una constante adaptación al nuevo consumidor. Perfecto. Muy relacionado también con los retos, estas las oportunidades. Queremos hablar ahora con Juan Manuel, ¿cuáles son las mayores oportunidades para ese crecimiento del sector ecológico que se presenta en este escenario? Bueno, hay muchas oportunidades, pero muchas están marcadas también por las normativas que nos vaya a aportar la comunidad europea. Desgraciadamente, una buena parte de esas normativas no se van a aplicar hasta el 2023, según tenemos entendido, pero poco a poco van llegando cosas y creo que todo el mundo debe de estar bien informado a nivel de los productores y los agricultores para aprovechar esas oportunidades que se presentan precisamente por el protagonismo que se está dando y que se va a dar a la producción ecológica. Por otro lado, oportunidades nos las está dando ahora mismo y aunque nos repitamos con la pandemia, nos las está dando una situación en la que hay una mayor preocupación por la salud y hay una mayor preocupación de los consumidores por consumir productos ecológicos y productos naturales en general y por consumir suplementos alimenticios que también tengan que ver y procedan de la agricultura ecológica o de la producción ecológica. Pero para aprovechar esa oportunidad también es importante que tengamos en cuenta que debemos informar. Bueno, como decía Paul, yo creo que ya lo ha dicho Carolina, ya lo ha dicho él también, tenemos que informar a nuestros consumidores. Los consumidores, para aprovechar esta oportunidad que tenemos de una mayor demanda y una mayor concienciación en muchos nuevos clientes que llegan a nuestro sector y que no existían, que no estaban antes, pero tenemos que... Eso puede ser algo muy fugaz. Esos nuevos clientes aparecen por un tema concreto, por esta situación que hemos vivido, se interesan por lo que tenemos y deben de recibir y tenemos que aprovechar para que reciban la información clara y que entiendan que esto no es una moda, que no es algo temporal, que es algo necesario, que es algo que realmente tiene una gran importancia con relación a la sostenibilidad y no por moda, sino porque realmente lo tiene, porque realmente da mayores puestos de trabajo, porque realmente hace que haya un mayor equilibrio entre productores y consumidores y tenemos que informarles también de que los precios no siempre justifican el precio caro. No, tenemos que pensar que mayor producción y mejor organizada da lugar a mejores precios. Si tenemos mejores precios, sin que en ningún caso, reitero lo que decía Paul, suponga eso, que haya que pagar a los agricultores menos. No, las personas tienen que tener su precio, pero lógicamente si aprovechamos este crecimiento tenemos una oportunidad de tener mayores producciones tanto en los productos alimenticios como en los suplementos dietéticos procedentes de la agricultura ecológica. Con mayores producciones tendremos mejores precios y también tendremos la oportunidad de llegar a muchos más consumidores. Es decir, la oportunidad está ahí, es cierto, pero nosotros con una buena información tenemos que aprovecharlo para que haya una buena repercusión en las tiendas, en el retail, en los puntos de venta que son los que al final van a ofrecer nuestros productos a los consumidores. Diego, la llegada de fondos europeos para la recuperación y la resiliencia económica ¿pueden suponer una oportunidad de desarrollo para el sector y por tanto también para el consumo de productos ecológicos? Pues en tanto en cuanto esos fondos contribuyan a la materialización del Pacto Verde Europeo tal como está planteado pues claro que suponen una oportunidad para el desarrollo del sector obviamente en el momento en el que el sector ha sido puesto en el centro de la mesa para el cumplimiento de las estrategias si esas estrategias pasa como siempre que se hacen planes estratégicos o algo pero no van dotados presupuestariamente detrás pues quedan en papel mojado en buenas intenciones pero si como parece ser y confiemos en verlo viene un soporte presupuestario detrás pues obviamente sí Pacto Verde Europeo estrategia por ejemplo centrándonos en nuestro sector de la granja a la mesa pues recorre toda la cadena agroalimentaria la producción ecológica es el eje en el que pivota en el que pivota todo pero además yo destaco en relación también a tu pregunta para el fomento del consumo la segunda parte de todo esto hasta ahora lo que se ha presentado había mucha discusión en torno a la primera parte oye que si el 25% de superficie fantástico que si la reducción de fertilizantes o fitosanitarios más peligrosos también oye fantástico también porque el sector tiene mucho avanzado pero podemos avanzar en sostenibilidad por ahí y no tiene por qué suponer una pérdida de competitividad del sector agrario pero una segunda parte que no se le presta tanta atención y es importantísima fomento del consumo con medidas como por ejemplo hablamos de se habla de compras públicas se habla de incentivos fiscales se habla de medidas de promoción de mayor promoción pues todas esas medidas para fomentar el consumo creo que van a ser fundamentales en el plan de acto europeo ya se hablaba de un incremento de los fondos de promoción específicos para la producción ecológica genial en las compras públicas creo que son un elemento fundamental para dinamizar el consumo sirve para tirar para tirar la producción pero que luego también para llegar y que en nuestros hospitales en nuestros cuarteles en nuestros colegios en cidos en nuestros colegios institutos centros donde haya se sirva alimentación ecológica fundamental porque estamos cuidándonos ahora también pero que obviamente estamos generando consumidores porque yo puedo incrementar con ayudas un 25% de la producción pero como no genera un consumo las ayudas no van a estar toda la vida ni sostenibles en el tiempo tal cual serán importantes como son como catalizador pero el consumo es la cabeza tractora y es fundamental y marcarnos unos objetivos asequibles estandarizados hemos hablado de llegar a un 10% en España estamos en un 2% un 10% del consumo en 2030 entendemos que es fantástico llegar a un 20% de todas esas compras públicas que sea un 20% en producción ecológica también fantástico y los fondos de resiliencia también que hablan de digitalización y hemos hablado antes también en aumentar la transparencia pues creemos también que la aplicación de la digitalización al sector en eventos como el blockchain van a ser también muy positivos para que el consumidor refuerce esa confianza en el producto ecológico y fomente el consumo también seguimos hablando de consumo seguimos hablando de cambios de tendencia en los últimos tiempos sí que hemos salido a lucir que ha habido un cambio de tendencia y un aumento de la demanda a través del consumo online queríamos hablar ahora con Carolina y saber un poco cuál es la opinión al respecto cómo influye el teletrabajo también la conexión entre la distancia de distribución del punto de venta en los canales online y si se ha notado que se está descentralizando el consumo desde las grandes ciudades hacia otros espacios y provincias Carolina por favor tu micrófono perdón aquí 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 hay mucho tema que has abierto la caja de Pandora aquí hay mucho tema a ver nosotros somos retail y somos tienda tenemos un montón de tiendas bueno para mí eso es un montón tenemos 43 pero también tenemos un e-commerce ¿vale? entonces en este año de pandemia evidentemente evidentemente hemos notado muchísimo que nuestro e-commerce bueno pues ha despegado ¿no? ha crecido muchísimo y nuestras tiendas de barrio también han crecido muchísimo ¿no? porque pasan dos cosas si les acercamos el producto al cliente y tú se lo pones cerca y lo tienes ahí yo esta es mi opinión personal sigo pensando que el cliente nuestro la gran mayoría de nuestro perfil de cliente quiere ese asesoramiento que todavía le hace falta y que esperemos que siga haciéndole falta ¿no? y que baje a nuestras tiendas físicas pero luego cuando ya tengo una compra más o menos estipulada pues bueno ya acudo al e-commerce porque ya sé lo que quiero ¿no? entonces no necesito esa explicación no necesito tal ya voy directamente a un e-commerce compro pero a mí personalmente también me parece que el tema e-commerce pues bueno son muy entre comillas tramposos al final es muy difícil nosotros no nosotros un e-commerce no tiene detrás toda esa envergadura que tiene una tienda física ellos no trabajan todo esto que hemos estado hablando de la información la educación no trabajan todos estos temas se dedican a vender y entonces cuando alguien quiere vender lo que quiere es vender al mejor precio y el consumidor quiere el mejor precio entonces luchar contra esto va a ser complicado por no decir imposible es muy difícil entonces pienso que nosotros tenemos que evidentemente tener este canal pero tenemos que profesionalizar nuestros puntos de venta porque son importantísimos y fundamentales fundamentales para esas primeras compras esa fidelización a un producto ese ver variedad pruebo me asesoro es fundamental pero sí que debemos también profesionalizar nuestras tiendas tenemos que digitalizar los procesos tenemos que todos nuestros productos deberían de tener ya el QR para que venga el cliente a la tienda puedas camearlo pueda ver de qué se trata si me pueden atender o no me pueden atender tengo que pasear por esa tienda y que me lleguen que me lleguen los inputs para que me lleven a tomar una decisión de compra compro esto por todo lo que hemos dicho antes pero luego además aquí me lo ponen muy fácil tenemos que poner las cosas muy fáciles para que el retail siga siendo el retail yo vamos estoy plenamente convencida de que en nuestro sector sí o sí nuestras tiendas físicas siguen van a seguir existiendo son el futuro que van a estar apoyadas apoyadas por el e-commerce pero sí que me gustaría me encantaría bueno pues que este juego en el que este rol y este juego en el que han entrado los e-commerce bueno pues se frenase un poco porque aquí el proveedor también tiene mucho trabajo aquí el proveedor también tiene mucho trabajo de unificar precios porque si no va a ser muy difícil para todos ante el mismo producto con un porcentaje de descuento exageradamente alto pues evidentemente si yo ya conozco el producto y no necesito ese asesoramiento que tú me das me voy a ir para allá entonces esto en cuanto a e-commerce retail etcétera en cuanto a a tema de de la de lo que estábamos hablando del teletrabajo tal nosotros no somos de teletrabajar nosotros somos de estar al pie del cañón y yo te pongo un ejemplo muy claro nosotros hacíamos talleres en todas nuestras tiendas unos talleres muy chulos acompañados por proveedores internos pues un taller de cosmética un taller de alimentación con esto de la pandemia nos vimos obligados pues a montar una página de actividades online de las que se apunta un bueno pues como este webinar que a lo mejor estaríamos en un sitio in situ y habríamos invitado a toda la gente que viniese participase interactuásemos con ellos y hubiese sido todo más fácil entonces habéis tenido una gran convocatoria tenemos mucha gente conectada pero quizás hubiésemos podido tener más alcance si cabe nos gusta tocar nos gusta mirarnos a los ojos nos gusta conversar nuestra página de actividades pusimos actividades chulísimas talleres de cocina en los que se apuntaba un montón de gente y luego nos asistían X y no puedes tener ese acercamiento entonces el teletrabajo debe de existir sí es necesario y además nos ha ayudado muchísimo nos ha ayudado muchísimo para que no podemos decir lo contrario pero no pero tenemos que seguir tocando tenemos que estar mirándoles a los ojos tenemos que seguir preguntándoles tenemos que seguir manteniendo esa escucha activa si o si el e-commerce ha de existir debe de existir nosotros tenemos un e-commerce pero me encantaría que trabajásemos todos para unificar un poco sobre todo el tema de precios de los de los de los e-commerce porque nos vemos obligados en muchas ocasiones pues a pues a tomar acciones que a lo mejor no nos gustan del todo pero ni le gustan al proveedor ni le gustan retail y a lo mejor al consumidor tampoco le gustan no sé deberíamos de preguntarnos y plantearnos un poco todo sin duda alguna que estamos aquí y el motivo que nos trae aquí hoy es un evento que nos llevará a estar juntos a compartir y a vernos físicamente cómo será Organic Sudiveria los días 8 y 9 de septiembre en Madrid antes de finalizar el apartado para dar también poco turno a las preguntas que nos puedan realizar a través del chat y que han realizado los participantes previamente vamos a lanzar una última pregunta a Paul y hablamos de los cambios de hábitos de consumo en los últimos tiempos ¿os ha obligado a modificar esto vuestra oferta de marcas y vuestra estrategia de desarrollo de productos y qué feedback habéis recibido del consumidor? Pues sí totalmente como explicaba antes para no enrollarme mucho por poner un ejemplo cuando empezamos vender azúcar integral había que explicar qué quería decir azúcar integral hoy en día vas al mundo del edulcorante y hay como no sé ¿cuántas propuestas tenéis Carolina? 10 15 y ninguna es azúcar blanco o sea es espectacular y el consumidor ya sabe desde una estibia un siro pedátil bueno hay una infinidad de oportunidades y esto es que constantemente el consumidor quiere más y además hay más innovación en todas las tecnologías tanto en Europa como en el resto del mundo y tenemos la oportunidad de estar innovando constantemente por un lado está esto y por otro lado están los hábitos de consumo el perfil del consumidor nuestro suele ser sobre todo familias con niños que es sinónimo de tener poco tiempo y la mayoría que trabajan entonces la la funcionalidad o el modo de uso del producto es otra de las cosas que no para de cambiar sí que es verdad que comparado con otros países europeos aquí vamos más lentos porque según qué categorías en otros países es muy sorprendente para nosotros qué tipo de envases y qué tipo de sabores y gustos tienen porque aquí sí que es verdad que estamos más acostumbrados a consumir producto más fresco y como más auténtico a nivel de de los preparados pero cada vez va va más fácil de utilidad y esto lo que estamos viendo es que el consumidor si tú te vas adaptando a él el consumidor como que te lo agradece y te acompaña y nosotros estamos viendo que nos fideliza muchísimo el hecho de que estás innovando constantemente una categoría que el consumidor la valora como puede ser el mundo de la panadería hay mil maneras de consumir panes pero el tema está en cómo hacerlo sano y fácil al consumidor por ejemplo entonces aquí lo que vemos es que la innovación es muy importante pero también con lo que decíamos antes del equilibrio con la tradición por ejemplo panadería sí pero qué tipo de trigos utilizamos qué tipo de cultivos o sea buscar ese equilibrio entre lo tradicional y lo nuevo sin perder los valores y sobre todo sin perder la parte nutricional esto es lo que vemos nosotros que hay que ir haciendo y nos está dando éxito nuestra experiencia tanto en España como en Francia que es donde tenemos más presencia pues muchísimas gracias a todos los panelistas por esta primera ronda de cuestiones que hemos ido desgranando si os parece vamos a pasar ahora a las preguntas ahora para Juan Manuel Oriolio Ufrutia pregunta cómo valora la situación comercial actual una vez dejado atrás el boom que hubo durante el confinamiento y el inicio de la pandemia y si se ha afianzado la confianza del nuevo consumidor o es un consumidor que picotea en diferentes canales y categorías no te he ido muy bien la última la última parte de la pregunta si se ha afianzado esa confianza del nuevo consumidor o habéis detectado que es un consumidor que picotea en diferentes canales y categorías si bueno yo creo que que en general los consumidores los nuevos consumidores que han llegado hay una parte hay una parte que han llegado por moda y que se han añadido al impulso del momento y no son consumidores que se mantengan en largo plazo sin embargo si es cierto que muchos consumidores y algunos de los que tradicionalmente ya lo eran pues se han afianzado más en sus condiciones y en el uso de los productos tanto de los suplementos que nosotros es lo que más comercializamos como de la alimentación es decir ese funcionamiento existe la situación comercial actual después de ese boom que ha podido haber en algunos meses en algunas provincias en algunos sectores no en todos después de ese boom yo creo que la situación comercial es una situación cuando menos inestable y que tenemos que estar muy vigilantes todos es nuestro punto de vista en el grupo hay países donde nosotros estamos como Bélgica o como Holanda que no tienen nada que ver en consumo ni en mentalidad ni en tiempo de experiencia con lo que ocurre en España pero y que sí que ha habido un crecimiento exponencial pero ya lo había o sea ya de alguna manera existían unos consumos muy altos y y aquí yo creo que tenemos que estar muy vigilantes y que reitero lo que decía antes tenemos que aprovechar lo que ha habido para que después de este boom informemos muy bien a los consumidores hagamos ese trabajo de 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 información de profesionalización de los profesionales que están al frente de las tiendas y que que el consumidor reciba una información muy clara y que realmente se sienta arropado por esos profesionales que estén al frente y que le comuniquen si no simplemente el boom ha podido dar también un mayor consumo a nivel del e-commerce se puede terminar rápidamente porque solo hablamos de precios y de descuentos entonces profesionalizar a las personas que estén al frente de las tiendas y de los establecimientos es fundamental y yo creo que es lo que tenemos que hacer informar muy bien y estar muy vigilado que el boom no va a durar eternamente desde luego muchas gracias Juan Manuel ahora hablamos con Carolina una pregunta que llega para ella ¿cómo trasladáis esa información adicional del productor al consumidor? nos preguntan ¿cómo le dais visibilidad? nosotros le damos visibilidad de varias maneras la principal detrás del mostrador la persona que atiende detrás del mostrador es una persona formada son farmacéuticos biólogos son nutricionistas todos saben muy bien de lo que hablan siempre convocamos a nuestros proveedores a que realicen una formación interna para nosotros porque necesitamos primero nosotros conocer de primera mano porque el producto necesitamos tener toda esa información pero luego además utilizamos todos nuestros canales nosotros tenemos redes sociales nosotros tenemos tenemos una revista que sacamos trimestralmente en ella tenemos un blog y bueno invitamos a nuestros proveedores pues a que escriban sobre sus productos nos cuentes que es lo que está pasando detrás hacemos un plan de marketing intentamos hacer un plan de marketing conjuntamente con el proveedor de la mano lo ideal es hacerlo a principio de año entonces digamos que tiene visibilidad durante todo el año ese proveedor ya no solo de producto a ver todos estamos interesados en vender este producto porque quiero lanzarlo y es este producto que me interesa vale pero vamos a apoyarlo detrás de esa campaña pues de cultura eco del corazón en el que le contemos al cliente en esta revista vamos a escribir un artículo y vamos a contar qué es lo que hay detrás de Biocop qué está pasando detrás de entonces lo apoyamos con bueno links en nuestras redes nuestra revista hacemos muchos directos también con los propios proveedores para que podamos podamos contar de primera mano qué es lo que está pasando ahí detrás los dejamos colgados en nuestro Instagram TV todos nuestros clientes pueden verlo de hecho tenemos muchísimas visualizaciones evidentemente el cliente tiene que tener el interés de saber pero es que nuestro cliente un porcentaje muy importante de nuestro cliente tiene ese interés pero has de poder darle esa información entonces utilizamos ya que digo todos estos canales y sobre todo el trabajo con el proveedor desde el principio de año para hacerlo durante todo el año es la manera de que bueno pues hay proveedores que llegan más y luego está la típica inversión en publicidad pues banners no sé hay que impactar constantemente muchas gracias Carolina para Paul hablamos y nos llegó una pregunta de Mercedes Aramburu desde el Ministerio de Agricultura le gustaría saber si podría decirle si han observado un aumento significativo del consumo de algún producto ecológico en concreto en los últimos tiempos pues la verdad es que sí y lo que hemos visto es que lo que más ha aumentado ha sido los productos por un lado los básicos que se han incorporado y normalizado la cesta de la compra y aquí sí que hay un tema que varía la venta por canales en función de la categoría y en nuestro caso particular lo que hemos valorado es que los productos sanos pero de rápido y fácil uso son los que más han crecido porque por ejemplo este tiempo que llevamos tantas comidas en casa hay un momento que nos pasaríamos todo el día cocinando entonces para poder tener un poco de tiempo libre en casa buscamos ese equilibrio entre algo saludable pero que sea también rápido aquí es donde más crecimiento hemos notado y creo que es donde más va a haber los próximos años que es productos fáciles de usar por ejemplo para una piadina que puede ser una torta de base de espelta por ejemplo es un producto que puedo saltear unas verduras y ponerlo allí no es lo mismo que tener que cocinar algo más elaborado porque un salteado son 5 minutos y como verdura y como pan pero como espelta es muy fácil de hacer y muy rápido digamos y al mismo tiempo que también lo estamos viendo nosotros es como creativo porque una de las cosas que vemos que los consumidores bio como decía antes Carolina es tiene ganas de aprender y además constantemente te preguntan cosas que dices ¿cómo puede ser que te lleguen a preguntar esto? Van mucho más allá que nosotros muchas veces pero eso es lo bueno que si los escuchas de verdad son los que marcan el camino y esta es un poco nuestra responsabilidad escucharles y adaptar la oferta a lo que ellos necesitan o sea mi respuesta sería esta el producto fácil de usar sano y que el cliente el consumidor final pueda participar un poco en la elaboración final nos gusta ser cocinitas pero que no sea difícil digamos eso es lo que estamos un poco viendo y con la pandemia ha sido ya espectacular este punto pues muchísimas gracias Paul el tiempo se nos va acabando vamos a ir a una última pregunta antes de describir esta sesión Diego hablamos antes de toda la situación del sector de todo el posicionamiento de España para concluir podríamos decir ¿cómo puede España promocionar el consumo de productos ecológicos? Es una cuestión que ya hemos hablado pero quizás como un poco como cierre de general España en general como ente digo empezaríamos lo hemos comentado antes España empezando por el principal digo el ministerio pues campaña de promoción pero una campaña que no sea una semana al año puntual sino una campaña que implique a todo el sector que todo el sector la pueda hacer suya y entonces la capacidad de multiplicación y diseminación se aumentará enormemente o exponencialmente va por ahí hemos hablado de compras públicas hemos hablado también y perdón por ser machacón pero de llevar el producto y el alimento ecológico a las escuelas es fundamental esa cuestión que los jóvenes los niños conozcan los valores del producto ecológico y que sepan lo que hay detrás del producto ecológico no solamente una etiqueta y un bonito packaging sino también todo lo que implica entonces toda esa fomento de consumo y toda esa promoción va metida ahí que bueno pues debe materializarse entiendo yo que en un plan o en una estrategia un plan nacional una estrategia de promoción diseñada no solamente para un marco financiero corto sino que la hagamos a un medio plazo digo más que razonable que entiendo que debe ir por ahí ya si os parece para finalizar quizás hacemos una última ronda para primero agradecer la participación de los ponentes y si queréis añadir algo que haya quedado en el tintero han quedado preguntas por responder han sido muchas las preguntas que han llegado en el registro previo y ahora a través del chat que bueno pues las trasladaremos a la organización para que sean contestadas si os parece hacemos una última ronda Paul Juan Manuel Carolina Diego una última frase un último cierre venga pues ya que has dicho Paul primero yo quiero dar las gracias felicitar a Organic Futiberia por impulsar la feria bioprofesional ese es un primer paso de que el sector se profesionaliza es la segunda edición entonces felicidades a la organización por este evento que creo que va a ser muy exitoso por otro lado vinculado a lo que decía antes Carolina es necesario juntarnos ayer hablaba con un amigo cliente me decía Paul realmente la feria vale la pena no digo es imprescindible y además las mejores ideas o contactos salen en los pasillos de las ferias ni siquiera en el stand juntándote con un amigo del sector las reuniones no previstas que se dice el face to face ese que se puede improvisar eso para mí va a ser un éxito y lo necesitamos además estamos todos con ganas de vernos y después por terminar decir que bueno felicitar también el hecho de que haya como comentabais antes personas de varios países dar las gracias por el interés y me disculpo por no haberle hablado en otro idioma pero estaba focalizado en un solo idioma y además no había tiempo pero gracias a todos por el interés por el evento de la península ibérica incluido los amigos de Portugal que estáis conectados y nada nos vemos en Ruan y Frutiberia y felicidades a todos por la organización Juan Manuel Carolina yo simplemente también daros las gracias me he sentido muy cómoda bueno creo que que todos los que estamos aquí remamos en el mismo sentido me encantará veros a todos en septiembre nos veremos nos veremos todos allí y sí que me creo y me parece importantísimo el tema que ha comentado Diego sobre sobre los colegios hemos de insistir todos hemos de de sumar fuerzas para que nuestras nuevas generaciones entiendan entiendan qué es la producción ecológica y por qué ha de quedarse mientras ellos no lo entiendan esto nos costará cada vez más entonces creo que es el primer paso del eslabón que entre todos nos focalicemos en que en que esto empiece en los colegios una alimentación saludable que no sea únicamente nutricional que también que luego además lleve todo ese valor añadido y que todos aunemos fuerzas para que esto sea así y nada más muchísimas gracias a todos los asistentes ha sido un placer y contestaré encantada a las preguntas que me han llegado de vuestra parte cuando me las paséis muchas gracias muchas gracias Carolina Juan Manuel igualmente reiterando lo que ha dicho Paul y lo que ha dicho Carolina muchas gracias a todos también me he sentido muy bien con todos vosotros y con compartir este tiempo para de alguna manera aclarar dudas que puede haber en el mercado con relación a la situación actual y de alguna forma y aunque sea es lo mismo que ellos ya han dicho tenemos que tenemos que procurar formar informar y muy importante recordar y para recordar porque todos nos olvidamos de lo que aprendemos para recordar es importante que la formación sea una formación continuada que realmente a nivel de formación en los colegios sea algo que se que se implante y que de alguna forma lo que tiene que ver con alimentarse bien y con sostenibilidad y con la salud que sea algo que se ha repetido cada año hace 30 años hablábamos de algas wakame y todo el mundo lo veía como algo extraño o de otro tipo de alga cualquiera y hoy de repente es una moda como que es algo nuevo pero no es algo nuevo es algo que ya existía que lleva ahí mucho tiempo y que la falta de formación continuada hace que nos vayamos olvidando de las cosas y solamente las tomemos o las retomemos cuando hay una necesidad o una moda por eso creo que es tan importante juntarse aprovecho lo que ha dicho Paul gracias a vosotros por la organización de la feria la feria es muy importante para que todos estemos juntos y compartamos inquietudes y formarse y mantener esa formación continuamente para que no nos olvidemos de lo que tenemos en nuestras manos muchas gracias Juan Manuel Diego alguna frase para concluir poco más que agradecer a la organización de Organic Food Iberia al que organizara este webinar pero sobre todo el haber tenido el empeño en que la feria vuelva que sea en septiembre que entiendo ya que estaremos ya prácticamente o por lo menos una buena parte vacunados y como decía Carolina somos de somos de vernos somos de tocarnos en un sector y como un evento así donde porque ahora terminará este webinar lo que habremos dicho habremos dicho más o menos tonterías digo cosas más o menos interesantes pero termina y punto en una feria sigues hablando sigues viendo con lo cual las estamos desde Covales la estamos esperando con muchísima ilusión el reencontrarnos creo que y en un momento como este porque lo que llevamos diciendo digo que está el sector ante el reto más importante en su historia o bueno qué buen punto de partida que el que nos veamos todos el próximo mes de septiembre en Madrid pues sí esta sesión finalista pero continuaremos estas conversaciones como decíais todos en Organic Food Iberia los días 8 y 9 de septiembre de 2021 en IFEMA Madrid comentar que el registro está abierto y es gratis para todos los profesionales lo podéis hacer en www.organicfoodiberia.com estamos deseando celebrar con todos vosotros el sector ecológico como dice el eslogan de la feria muchas gracias a todos por participar en este encuentro y hasta pronto gracias a todos